Ahora vamos a hacer un untico para una merienda, para un almuerzo o para un entremés. ¿Qué necesitamos? Una lata de pimientos y una lata... ¡Ay! Vamos a hacer un untico. Para un almuerzo, una merienda o un entremés, necesitamos un paquete de anchoas y una lata de pimiento. Ambas cosas picadas, muy picaditas, el pimiento escurrido, bien escurrido. El aceite de la anchoa se puede utilizar. Y luego se pondría más hasta cubrirlo todo. Entonces esto se deja en un pote hasta que se deshaga. Casi deshecho. Entonces se coge con una espátula y se pone encima de una rebanada de pan tostado, de aquellos pequeñitos. Y se come como entremés o como merienda. Así el pan tostado con anchoa y pimiento. Pero, como tengo muchas olivas, a veces el pan tostado con esto es muy poco. Entonces, yo siempre le agrego a ese pan tostado unas olivas o un trozo de queso. Entonces, para agregárselo, yo directamente lo pongo en el pote para que tomen el mismo gusto. Lo que hago es tomar unas olivas y ponerlas. Aquí tengo un poche con olivas y de aquí mismo, cojo unas olivas y las pongo aquí. Estas son alberquinas, son mitad y mitad, son arbequinas de la plaza de la esquina, del árbol de la plaza de la esquina. La revolvemos así, bien revuelta. Y la ponemos para que tome el gusto en el pote. Entonces tiene el gusto a anchoa, pimiento. Y al mismo tiempo le pones unas olivas encima del pan o al lado. Si te cae al lado, lo pones al lado. Y pones las tostaditas con el untico, con el pimiento y la anchoa. Y un par de olivas al costado. Un par de olivas al costado de la tostada. Y ahora lo pondremos aquí. Lo guardaremos aquí. En el pote. Lo llenaremos. Lo llenaremos. Aquí tenemos el pote. Lleno de olivas, anchoas y pimiento. Listo. Y esto lo dejaremos como mínimo quince días. Diez, quince días. Para que tomen el gusto. Lo otro lo llenaremos en los otros. Los otro pote. Entonces como vemos, el aceite de la anchoa no llega para todo. Entonces aquí hay que echarle aceite hasta cubrirlo. Hasta cubrirlo. Esto tiene que estar cubierto de aceite. Y aquí tenemos una buena merienda. Esta nos sobrará. Una oliva nos sobrará. Aquí tenemos una buena merienda. Saco porque me sobra. Una buena merienda. Con unas olivas. Un poco de anchoa y unos pimientos. Rica. Una comida. Una comida no. Un entremés barato. Rápido. Y sabroso. No olvidéis de poner la manito arriba. Muchas gracias por ver el vídeo. Chao, chao. Un vaso de vino y unas tostadas. Y quedarás de maravilla delante de tus invitados. Porque luego está todo deshecho y no sabes ni lo que es. Las preguntas, las preguntas, las preguntas, las preguntas. También las preguntas. Gracias.